Le gusta ser el centro de las reuniones. Gruen y de pocas pulgas. Detesta la competencia. En pareja son excelentes padres. Mami está muy enojada. Pero cuando tiene que defender lo suyo, mostrará los dientes como nadie. Y es una pieza fundamental de todas las historias. Con ustedes, la estrella indiscutida de este especial. Especial Jurásico. Del viernes 8 al domingo 10. Solo por Universal Channel.